Los agentes del organismo de investigación judicial destacados en la sección especializada contra el cibercrimen hacen un llamado a la población a que esté alerta, pues cada día son más las denuncias que reciben por el acceso y utilización en forma no autorizada en los perfiles de redes sociales, así como en las cuentas de correo electrónico vinculadas a esos perfiles y que pueden derivar en estafas. Según lo investigado hasta el momento por los agentes judiciales, las personas que se dedican a cometer este tipo de hechos utilizan el siguiente modo de operación. El delincuente se las ingenia para vulnerar e ingresar a la red social de un contacto de la víctima y bajo el timo de que tuvo un problema con su cuenta de correo electrónico, le envió un mensaje por medio de la red social solicitando información privada como cuentas de correos electrónicos y códigos para activación o recuperación de estas, así como números telefónicos y cuando se brinda esta información, la víctima pierde el control tanto del perfil de su red social como la cuenta de correo electrónico, siendo que posteriormente el delincuente envía mensajes como los antes descritos a contactos de la cuenta de red social utilizada por la persona afectada. Además, una vez que el delincuente toma el control de la cuenta de correo electrónico de la víctima, procede a tratar de acceder al servicio de internet de su banco y, si lo logra, realiza transferencias de dinero hacia otras cuentas. Se ha notado que, además, los delincuentes utilizan información personal de las víctimas obtenida a través del acceso no permitido a su red social o cuenta de correo, para posteriormente extorsionarla o amenazarla. Cabe indicar que del mes de enero del año en curso al presente mes de septiembre, los agentes de dicha sección han recibido un total de 293 denuncias por violación de correspondencia o comunicaciones electrónicas, lo que evidencia un incremento en la relación al año 2019, que en total se recibieron 238 denuncias por estos delitos. Gracias. 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 Gracias.